¡Hola! Bienvenido a tu estudio de lenguaje. Yo soy la teacher Sarit y en estos videos nos vamos a enfocar en incrementar tu vocabulario. Antes de comenzar quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que no te pierdas el contenido que subimos semanalmente. También te quiero recordar que te descargues la hoja de trabajo que tienes en la descripción. Recuerda trabajar en ella mientras ves esta lección. Let's practice your vocabulary. Your language studio presents... Let's learn English with teacher Sarit. Existen algunas estrategias que puedes utilizar para incrementar tu vocabulario. En estas lecciones nos vamos a enfocar en la estrategia del uso de palabras afines o cognate words. La característica principal de estas palabras es que tanto en el español como en el inglés comparten sus mismas raíces latinas o griegas. Cuando logramos identificar estas palabras automáticamente incrementamos nuestro vocabulario. Te recuerdo que esta estrategia es general, por lo tanto no es aplicable para todas las palabras. Para la práctica nos vamos a enfocar en las terminaciones de las palabras en español. Listen and pay attention to the word endings we're going to use in this video. Words ending in BLE. These words have the same ending in English and Spanish. Adjustable, adorable, cable, double, flexible. Horrible, impossible, incredible, possible, visible. Words ending in CTO. Words ending in CTO. Words ending in CTO. Words ending in CTO. In English they end in CT. Compact, compact, contact, correct, correct, dialect. Effect, exact, insect, pact, product. Words ending in encia. Words in Spanish ending in encia. In English, they end in ends. Audience. Coincidence. Competence. Consequence. Correspondence. Difference. Essence. Intelligence. Patience. Violence. Words ending in ICO. Words in Spanish ending in ICO. In English, they end in IC. Academic. Alcoholic. Basic. Cubic. Electric. Fantastic. Magnetic. Organic. Panic. Romantic. And that's it for today. Te recomiendo que sigas practicando con tu hoja de trabajo. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for your comments and thank you for watching. Yo soy la teacher Sari y nos vemos en tu siguiente lección de vocabulario. Bye.